Hemos tenido comunicado ya en el momento que se anunció este paro. La bancaria, como siempre, acompaña a la CGT, a la CTA, porque ve que esto no cambia, al contrario, se profundiza. Ustedes saben muy bien y conocen la cuestión. Por más que sean las palabras alentadoras del señor presidente, la realidad es otra. Es probable que hable de otro país, no de este, porque ya tenemos una inflación que está descontrolada. Ahora, imagínense el presupuesto del año pasado. Primero, a nosotros, en las paritarias, nos imponían un 9% el señor Triaca. Después fuimos al 12, después fuimos al 15, y ustedes saben bien a dónde está ahora. Entonces, con un dólar que, lamentablemente, en el presupuesto del año pasado, estaba en un 19,5 el valor del dólar, y hoy estamos en un 40, 41 quizás. Entonces, vemos, por eso de nuestra organización nacional, el secretariado se adhiera a todas las medidas para no desestabilizar a nadie, pero para que cambie el rumbo, porque, lamentablemente, todos los mensajes que hace el señor presidente no van dirigidos a los trabajadores, a los que menos tienen, a los desocupados, tienen que parar de despedir compañeros. Parece que esa es la solución. Y para colmo, con mayores compromisos ante el fondo, para que se profundicen sus ajustes. Lamentablemente, no vemos en esta necesidad, pierde el país con un paro. Pero también, miles y miles de trabajadores van a manifestar su repudio, el no modificar el rumbo económico, porque está demostrado, no es nuevo, no todo puede seguir puntualizando que la grieta es la que origina, la grieta y la herencia. Basta de herencia, ya para tres años no podemos seguir argumentando que es la herencia que dejaron la situación en el país. Lamentablemente, le digo más, al paro no es para desestabilizar, hay que respetar, el gobierno ha sido elegido, pero tampoco tiene la libertad o el libertinaje de afectar en todas las resoluciones, a diario, todo va a la clase media, al trabajador, y ustedes pueden observar la cantidad de despidos, suspensiones, maniobras que hacen totalmente los empresariados nacionales y de las distintas provincias con los trabajadores. Dicen, fue un retiro voluntario. No, ejerce cierta presión, y todos los días, y durante cierto tiempo, la persecución, y bueno, por ahí los trabajadores toman la decisión de ir y firmar y recibir una plata que no le va a alcanzar para dos, tres, cuatro meses. Y usted, al decir que el presidente Macri no le habla a los trabajadores, ¿a quién piensa usted que le está hablando entonces? A los empresarios, a los grupos concentrados, a los grupos que lo llevaron a él al poder. Lamentablemente, esto es la verdad. Usted, dígame, todas las medidas que se toman en estos momentos, y puede sí alcanzar a las pequeñas y medianas empresas que también la están liquidando, lamentablemente, con las tarifas, electricidad, con el gas y la presión impositiva. Esas industrias, pequeñas industrias, o capaz que empresas de familia, y con el tiempo van a ir cerrando y desapareciendo, lamentablemente. ¿Con qué modalidad va a ser el paro? La modalidad va a ser la jornada completa, sin asistencia a los lugares de trabajo. Nosotros sabemos que es difícil, los empresarios en la parte privada presionan, el derecho a huelga para ellos no existe, empiezan los días antes ya con algún tipo de amenaza. Lo importante es que la puerta de los bancos esté encerrada. Por ahí a los compañeros, en base a la necesidad que hay de trabajo, se aprovechan de eso y viene la orden, no de los gerentes locales, viene de los gerentes regionales que los trabajadores tienen que estar, aunque sea puerta cerrada. Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso, vamos a hablar con los delegados y vamos a tratar de que el paro sea contundente a los efectos de que se modifique este rumbo que tenemos en la economía, porque lamentablemente cada vez va a un peor. ¿Se los pudo reubicar a los empleados del Banco HSBC? No, en absoluto. La gente de acá, de Catamarca, quedó sin trabajo. Fueron tres compañeras. Dos, bueno, muchachos. Uno, tengo la seguridad que se fue a Tucumán, y el otro tenía previsto y se fue a Buenos Aires. Como está cerrado esto, ya perdió contacto con esos compañeros.